Muy buenas noches, buenas noches a los amigos que nos están viendo hoy sábado, nueve de la noche, aquí en T2, también a la gente que nos está viendo, o que nos va a ver, o nos vio ayer, el domingo a las doce del día. Y el saludo especial para este horario, muchachos, del martes a las cinco de la tarde, que es muy familiar. ¿Usted sabe que es el día que yo lo veo? Es el día que yo habitualmente saco para ver el programa, me encanta verlo los martes. Un saludo para toda la gente linda que nos está viendo. Gracias por seguirnos en redes sociales, por siempre apoyarnos, por estar en todas las secciones, Marce. Tenemos canal de YouTube. Canal de YouTube. Oiga, en Facebook tenemos Retro Sin Complejos. Retro Sin Complejos. Para que usted vea esa sección, ahí está la sección Retro. Tenemos la voz de Sin Complejos, que estamos en San Isidro, en Parrista, y estamos buscando lugares, así que llamen al 61281314. Aquí está el número. Aquí está el número. Ahí está el número. José, aquí. Y muy importante, René, la otra sección, la sección Retro. Agradecerle a mucha gente que se ha metido. De verdad que ha sido increíble la reacción. Marce, vea y antes de saludarla. De esta sección.